Bueno, yo los dejo solos para que estén a gusto, ¿eh? ¿Por qué te vestiste así? Porque... Porque te amo. Porque... Porque yo sé que esto a ti te gusta, porque... Mira, toca. Toca qué bonita tela, qué... Qué lindo, ¿no? Esto es como suavecito, porque es como... Como elegante, como... Venme aquí, muñeca. ¿Qué? Tú no necesitas hacer esto. No, sí. De verdad, a mí me gusta tal cual eres. No tienes que hacerlo, amor. No, 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 sí, sí, yo sé que a ti te gusta y entonces por eso yo pensé ahí. Y además, ¿sabes? Se me ocurrió que... ¿Por qué no me invitas a cenar a un lugar elegante? Un lugar donde haya una mesa linda, donde no se le tenga que gritar a los meseros. ¿Vamos? Sí. Llévame, por favor. Sí. ¿No quieres ir? Si no quieres, no importa, porque... Porque como yo, pensando que a lo mejor vendrías cansado y así, compré unas cosas y... Es que déjame te digo, con lo del incendio, ha habido muchísimo trabajo, estoy agotado, de verdad. Por eso, por eso, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir por las cosas, cenamos aquí así como discretamente, a lo mejor no es tan elegante, pero nosotros hacemos como si lo fuera y yo te tengo una sorpresa, ¿sí? Ah, espérame, 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 espérame. Ay, ay. ¿Está usted bien, señor? Sí, no te preocupes, todo bien. Por favor, guárdame eso ahí en esa caja. Y dile a mi familia, por favor, que los quiero ver enseguida. Está bien. Tranquilízalos y diles que los quiero ver enseguida, por favor. Muy bien, señor. Se escapó. ¿Qué? Se escapó, no le pude ver la cara. Pero ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero no pude pasar eso en esta casa. Fragoso ya viene para acá, tranquilízate, Leo. Casi se roban a mi hijo. ¿Quién disparó? Fue Aldo. ¿Aldo? Estoy segura. Disculpe que los interrumpa. El señor Sireno quiere verlos. Tenemos que poner más seguridad, no sé. ¿Sabes, Casandra? Mejor vete. Pues no, no sabes cuánto lo siento, Elena, pero tengo un acta de matrimonio que me acredita como la esposa de Fernando Sireno, así que me voy a quedar aquí. Si alguien se tiene que ir, es Morena. Ella sí se tiene que ir. Está enferma. Absolutamente enferma. Descontroladamente enferma. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando, eh? No sé, Viviana está un poco rara, ¿no? No sé por qué está haciendo esto. No, yo tampoco. Lo noté cuando llegó a mi tienda. ¿Fue a tu tienda? ¿A qué fue? Fue a... Fue a llevarme unas alhajas para cambiar de look. ¿De qué estás hablando? Oye, Julio, tú y yo vamos a tener que hablar de esta deuda, ¿entiendes? Pues sí, no hay deuda. Mira, este... Vamos a comer hoy queso, pan... Julio. Sí. Este, ¿me traes la botella de vino y las copas que quedamos? Tus deseos son órdenes. ¡Ay, qué bien! Mira. Ven, ven, ven. Siéntate, siéntate. Siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate. Mira. Mira, mira qué rico. ¿Qué lindo? Ay, muchas gracias, joven. Mira. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿cómo que qué pasó? Vi a un tipo que se quería llevar al niño y tuve que hacer un disparo para ahuyentarlo. José, protegiste a tu nieto. Permíteme cargarlo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú? Bienvenido a la familia Sirenia. Llévatelo a dormir. Seguramente se asustó. Gracias, papá. De nada, mi hijita. Mi deber es cuidar tanto a mi nieto como a mi familia. Yo voy a ver si llego a la policía. Vamos a que descanse. ¿Me acompañas? Sí, mi hijita. Aunque trates de engañarnos a todos con tu teatrito, yo no te creo nada. Sobrino, todos los seres humanos tenemos el derecho de cambiar. No creo que tú te hayas convertido en buena persona. Piensa lo que quieres. A mí lo que me importa es lo que piense Morena. A mí lo que me importa es lo que me importa es lo que me importa. No creo que tú lo puedes hacer. Pero no me importa es lo que me importa lo que tenemos. No creo que tú me importa es lo que tengo que ver. No creo que tú te vas a romper a la policía. ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser Me la seguí, ¿dónde la dejé? Estoy buscando al señor Aldo Vine a ponerme a sus órdenes, ¿sabes dónde está? No, no, no está por aquí y ya no creo que regrese ¿Y a ti qué te pasa? Nada Nada Bueno, nos vemos, ¿eh? Dale ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa, Luisa? Ay, pues es que por mi culpa se armó todo este relajo Y es que yo tuve la culpa por dejar al bebé solo Pero es que soy muy inmensa A ver, no pasó nada Ya, un error cualquiera lo comete Sí, pero es que todos están bien enojados conmigo Luisa, lo importante es que todos están bien Y que mi hijo está sano Ahora ve con mi abuela Sí A ver, ¿cómo está llevar un café con leche? No llores ya Tranquila Hago esto porque te amo Porque te quiero halagar Porque quiero que te sientas cuidado, protegido, consentido Porque yo ya sé que a ti te encantan las mujeres elegantes Y yo de pronto dije, bueno, yo podría convertirme en una Estás confundida No estoy confundida ¿Quieres parecerte? ¿Quieres parecerte? A Silvia A Silvia A Silvia Yo estoy contigo, amor Estoy contigo Aquí ¿Pero acá? ¿Quieres? ¿Quieres? Ay ¿Quieres? Roberto ¿Qué amor? No me has dicho nada de mi look Te ves muy bien, amor Te ves muy bien, te lo juro Estás muy hermosa Estás muy hermosa Yo no merezco una mujer como tú Dime que me amas Dime, dime, así, dime Te amo, te amo ¿De veras? Te amo